Ya no puedo ni pensar y no puedo estudiar Porque solo pienso en ti Quisiera poder gritar lo que hay dentro de mi Y lo que siento por ti Ni pensar que ni me ves Estoy desesperada Y siempre te guardaré en mi corazón Solo pienso en ti Solo pienso en ti Quisiera que un día fueras solo para mí Solo pienso en ti Solo pienso en ti Quisiera que supieras lo que yo siento por ti Solo pienso en ti Solo te veo pasar Pero yo quisiera estar dentro de tu corazón Y me quiero escapar Ya no puedo aguantar Lo que siento yo por ti Y pensar que ni me ves Estoy desesperada Y siempre te guardaré en mi corazón Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Quisiera que un día fueras solo para mí Solo pienso en ti Solo pienso en ti Quisiera que supieras lo que yo siento por ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Y siempre te guardaré en mi corazón Y siempre te guardaré en mi corazón Quisiera que supieras lo que yo siento por ti Quisiera que supieras lo que yo siento por ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Quisiera que un día fueras solo para mí Solo pienso en ti Solo pienso en ti Quisiera que supieras lo que yo siento por ti Solo pienso en ti